El gusano Gonzalo. Un gusano que se llamaba Gonzalo vivía con un gato que tenía una gorra que se la ponía cuando hacía mucho sol. Un día Gonzalo se puso la gorra y salió a pasear. Miró al sol y se quedó ciego, pero le cayó una gota de agua de una manguera y se espantó. Para que no le pasara nada, en los ojos se fue a una óptica y un gallo le vendió unas gafas de sol. Se hicieron amigos y comieron en un restaurante guiso de guisantes y galletas con leche. Luego se marcharon a una granja a tocar la guitarra.